¡Esto es Gojira! El supremo ataque del monstruo deja Japón en devastadoras ruinas, Tokio en una escombrera, conectando con la idea original como una metáfora del miedo a la destrucción nuclear. Esta entrega promete una perspectiva única y emocionante dentro del mundo de Godzilla, el rey de los Kaiju. Nébula Ediciones presenta su lado más oscuro con la colección Mística, elaborada selección del presente, pasado y futuro, de lo mejor tanto en cine como libros del género terror y misterio en general. ¡Suscríbete al canal!